Y los precandidatos del Partido Liberal Colombiano en Arauca siguen rechazando como se dio la elección de Hernando Pozo Parales como candidato a la gobernación de Arauca. Con esta decisión se está dividiendo el partido. Siguen los pronunciamientos de los precandidatos a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal, rechazando la reunión del pasado 24 de marzo, donde se eligió como candidato oficial del Partido Liberal Colombiano a Hernando Pozo Parales. Lamentablemente el partido ha vivido un momento bastante difícil con esta reunión del domingo 24, donde ya habíamos convenido con anterioridad con el representante Neyro Rincón, con el presidente del directorio liberal, el doctor Federico, y con los precandidatos y avalado por los precandidatos, pues que esta reunión no se iba a efectuar, porque siempre ha existido la voluntad de establecer eso un consenso interno que nos permita entre los precandidatos definir una candidatura única a la gobernación. Lamentablemente esto no se dio y se fueron a una elección. De los 25 directoristas asistieron solamente 16, porque esos son los que están firmando el documento que se envió por parte del directorio departamental a la dirección nacional. El precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal manifestó que se debe realizar una revisión con lupa al documento firmado. Pero ahí realmente hay que hacer una revisión exhaustiva si realmente hubo lo establecido en la resolución que habla de la posibilidad de establecer un consenso especial y es de que mínimo debe existir el 75% de los directoristas, que en este caso para nuestro saber y entender serían 19 y no 16 como aparecen firmando en el documento. Inclusive, la doctora Luz Estela Cuenza no firmó este documento, por lo menos no lo vi reflejado en el documento, no sé si haya otra hoja, pero no lo vi en la firma de este documento. Según José Alí Domínguez, precandidato a la gobernación de Arauca por esta colectividad, en un tercer punto allí no existe un consenso entre los liberales. En tercer lugar, yo creo que es muy claro de que allí no hay un consenso especial. Según la misma resolución, la 5450 establece claramente que el consenso especial se da a partir del documento escrito que firme el senador con mayor votación, el representante a la Cámara con mayor votación y la decisión del directorio, de los directoristas que tienen más del 75% digamos de aprobación por un candidato. En esa consideración es claro que ese documento remitido por el directorio liberal departamental, donde habla de consenso especial, pues es claro que allí no hay ningún consenso especial, porque no está firmando el representante y no está firmando el senador más votado, que es el senador Pinto. Y por otro lado, pues no se está cumpliendo lo que dice la resolución del 75% de los directoristas. En un cuarto punto, para el líder político, no se puede desconocer a la dirigencia política que tiene una credencial del Partido Liberal en el departamento de Arauca. En cuarto lugar, yo creo que es muy importante que el directorio y el presidente y los precandidatos no desconozcamos desde ningún punto de vista la importancia de la clase dirigente liberal del departamento. No podemos desconocer al representante Neiro Rincón, quien siempre ha promovido un consenso interno de los precandidatos. Y no podemos desconocer a los diputados electos por el Partido Liberal y que en este momento nos representan en la Asamblea Departamental. Estos tres diputados y el representante no participaron de la reunión, como tampoco lo hicimos tres de los cuatro precandidatos. Solamente el candidato designado fue el que apareció allí. Y yo creo que en este momento es muy importante es que el partido no genere divisiones, no genere contiendas al interior que nos hacen muchos años, sino que por el contrario busquemos el consenso, la conciliación y definitivamente irnos unidos a la contienda electoral del 27 de octubre. En la ciudad de Bogotá, la mayoría de los dirigentes del Partido Liberal Colombiano de Arauca buscan una reunión con el director único nacional, el expresidente César Gaviria.